Bueno pues felicitarlo primero que nada por todo su trabajo y más que todo esa trayectoria que ha tenido tan limpia en el proceder político que ahorita es muy difícil tener una trayectoria limpia en el proceder político y pues él ha logrado esa meta y una cosa muy importante, convencer a la ciudadanía de participar en la política pues es un gran logro y él, él lo tuvo, entonces pues yo creo que estamos de fiesta en delicias Bueno ahora que resultó electo Mario Mata, por ahí se empiezan a buscar perfiles de funcionarios ¿Pudiera ser que Patricio Barrera fuera el nuevo director de seguridad pública aquí en delicias? Bueno pues ya eso es una decisión que el próximo presidente municipal la vaya a tomar pues nosotros estaremos en la disposición de colaborar en lo que él indique el lugar que él nos indique pues ahí vamos a estar para servirle, en lo que lo podamos apoyar pues ahí estaremos Gracias por ver el libro ¡idiete! ¡ Steven! Gracias por ver el video.